Con el primer retoño, tu memoria se transformó en el corazón de una pequeña golondrina, trémula en la palma de la mano de la aurora. Recuerdas que estabas sentado y mirabas los ojos redondos y grandes de los mansos bueyes y de las imágenes campesinas las miniaturas. La jofaina esmeralda del campo, la pequeña iglesita con sus cipreses, la blanca curva de las palomas encima del bosque, las cegadoras con sus manojos de espigas y sus mantillas doradas. No conocías la arquitectura de las rosas ni cómo se deslizan los pájaros por el aire. Dabas los buenos días a las rosas y a los pájaros igual que dabas los buenos días a las niñas. Entonces abrían pequeñas ventanas las margaritas y se inclinaban sobre el alféizar para saludar a la aurora que pasaba por la vereda, libre del cargamento de sombras y recuerdos. Más tarde aprendiste a saludar a los hombres quitándote el sombrero y sólo cuando nadie podía escucharte dabas las gracias a las flores. Después te apresuraste demasiado a crecer, a usar pantalón largo, a instruirte para dejar de decir gracias, a crear una rosa para que un melancólico rayo de luz duerma en la habitación vacía del aroma. Ahora pides poder pronunciar con los mismos labios aquellas mismas gracias que durante tantos años pediste olvidar.